Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este hermoso canal, mi nombre es Madeline. En el día de hoy vamos a tejer estos hermosos aretes. Miren, este es un nuevo diseño, espero que les guste. No olviden de compartir este contenido, si te gusta, para que puedan llegar a más personas. Sin más que decir, comencemos con los materiales y luego el paso a paso. Estos son los materiales. Vamos a utilizar pegamento, ya sea blanco o transparente. Ya en la lista de reproducción de aretes tengo el tutorial de cómo lo preparo. Y no importa la marca, le digo eso porque siempre me preguntan. Tijeras, pinza para este alambre. Estos son de los alambritos que venden, déjame mostrarles. Pero pueden utilizar cualquier alambre que ustedes tengan, miren, lo venden así en paqueticos. Un alambre calibre fino. No tengo el calibre ahora mismo, pero como los aretes son pequeños, el calibre tiene que ser bien fino el alambre. Antes de cortarlo, yo lo mido, miren, que sean los dos, miren, ese largo que va a tener. Lo pongo doble, entonces lo mido antes de unirlo y tengo el par. Agujeta 0.75 bases para el arete. Y estos hilos que son finos de algodón mercerizado, miren, son colores pasteles, naranja y un verde. Así que vamos a comenzar. Vamos a hacer un anillo mágico. Y vamos a tejer cinco medios puntos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vamos a cerrar con este hilo corto. Y vamos a hacer punto deslizado aquí en el primer punto. Medio punto. Le voy a pasar en el otro, así, con un medio punto. Y ahora voy a subir con tres cadenetas. Y en el mismo medio punto donde comencé, voy a hacer dos puntos altos con una lazada. Uno. Y dos. Y dos. Entonces, tres cadenetas. Y en el mismo punto, voy a hacer punto deslizado. Paso al siguiente medio punto. Y voy a hacer punto deslizado. Tres cadenetas. Una lazada. Una lazada aquí en el mismo medio punto. Y hace un punto. Otro punto alto en el mismo medio punto. Tres cadenetas. Tres cadenetas. Y punto deslizado. Llego dos y son cinco. Así, vamos a seguir tejiendo hasta completar la vuelta. Aquí, miren, ya terminamos. Lo que voy a hacer, es decir, la primera vuelta. Lo que voy a hacer es pasar por este medio punto. Voy a hacer punto deslizado para que me quede así unido. Entonces, ahora voy a tejer tres cadenetas. Una. Y ahora voy a tejer por detrás. Y en el medio de estos dos, voy a hacer punto deslizado. Así. Uno, dos, tres. Ahora aquí. Voy a pichar aquí. Hacer punto deslizado. Uno, dos, tres. Esto va a quedar así detrás. Voy a pichar en una cadeneta de estas que quede en el centro. Es un poco incómodo porque es muy pequeñito, pero con paciencia podemos hacerlo bien. Lo piché aquí. Lo que voy a hacer es punto deslizado. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Esto ya lo tengo aquí. Lo que voy a hacer es que voy a agarrar esta, esta, la tres cadeneta. Voy a hacer punto deslizado aquí. Aquí. Aquí dentro. Entonces voy a subir con tres cadenetas. y voy a hacer, en estas cadenetas que tejimos, voy a hacer cuatro puntos altos. altos. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces voy a hacer tres cadenetas. Entonces voy a hacer tres cadenetas. Y ahí mismo voy a hacer el punto deslizado. Entonces me voy a pasar a la siguiente cadeneta que tejimos. y voy a hacer tres cadenetas y cuatro puntos altos. uno, dos, tres, cuatro. Tres cadenetas, punto deslizado ahí mismo. Entonces voy a cruzar al otro espacio donde hice la cadeneta aquí detrás. Y voy a hacer punto deslizado. Y así voy a seguir mis cinco pétalos. Seguimos tejiendo y volvemos ahora. Entonces, miren, terminamos aquí. Miren cómo se ven. Entonces vamos a hacer otra vuelta más. Otros pétalos más. Entonces para eso vamos a hacer lo mismo. Vamos a tejer ahora las cuatro cadenetas. Cuatro cadenetas. Entonces vamos a pinchar. Vamos a agarrar el centro de estos dos pétalos. Como hicimos en la vuelta anterior. En el centro. Vamos a hacerlo con punto deslizado. Uno, dos, tres, cuatro. En el centro de estos dos. Un, dos, tres, cuatro. Cuatro cadenetas. Y solo queda este. Entonces aquí, miren. En la cadeneta, en las cadenetas que seguimos tejiendo. Aquí. Vamos a hacer punto deslizado. Vamos a enganchar aquí. Entonces aquí. Tuvimos ya para hacer los pétalos. Tres cadenetas. En la anterior tejimos cuatro puntos altos. Aquí vamos a tejer. Seis. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Tres. Tres cadenetas. El mismo espacio aquí. Punto deslizado. Y ahí terminamos. Nuestro pétalo de la tercera vuelta. Pasamos aquí, miren, a la siguiente cadeneta que tejimos por detrás con punto deslizado y repetimos lo mismo. Muy. Nuevamente, vamos a tejer. Uno. Dos. Tres. Entonces tejemos. Seis. Uno. Dos. Tres. Venga. miren terminé aquí con un punto deslizado pues ahora voy a hacer así un nudo y aquí terminamos voy a dejar un poquito de hilo para para cuando estemos forrando y miren aquí está pero voy a esconder hasta llegar aquí sólo vamos a endurecer no lo voy a dejar así se va a coger más forma y ésta les parece esto lo dejamos así porque vamos a introducir el pistilo con hilo lo pueden hacer con piedra como ustedes quieran ahora vamos a tejer el cáliz vamos a hacer anillo mágico y el nudito ahora tejemos tres cadenetas un punto alto con una lazada tres cadenetas y ahora hacemos pasamos por aquí para hacer el punto pico miren de esta manera en el punto alto cerramos con punto deslizado así nuevamente tres cadenetas y pasamos por el arito y pasamos por el arito y pasamos por el arito y pasamos por aquí para hacer el punto pico miren de esta manera en el punto alto y un medio punto vamos a repetir el mismo proceso hasta tener 7 7 pétalos de estos miren ya tenemos 7 pétalos tiene otro nombre pero vamos a ponerle pétalos y aquí cortamos vamos a hacer esta cadeneta un nudito así y ahora cerramos el anillo mágico pero no lo cerremos tanto porque por aquí vamos a pasar el alambre así de esta manera ahora vamos a hacer la hoja miren que linda y vamos a utilizar el mismo hilo ahora vamos a tejer cadenetas hacemos así un nudo de inicio apretamos bien y vamos a tejer una cadeneta dos tres cuatro cinco seis siete en la cadeneta número 6 vamos a hacer un medio punto una lazada en la siguiente cadeneta y vamos a hacer un medio punto con una lazada así una lazada en la siguiente cadeneta en la siguiente cadeneta y vamos a hacer un punto alto la siguiente en el mismo punto vamos a hacer un punto alto es como un aumento en el siguiente hacemos lo mismo un punto alto con una lazada una lazada en el mismo punto miren la misma cadeneta hacemos un punto alto llevamos dos aumentos de punto alto una lazada en el siguiente para hacer un medio punto con una lazada en el siguiente vamos a hacer un medio punto ahí mismo repetimos un medio punto llevo dos tres medios puntos cuatro medios puntos en el mismo espacio en la misma cadeneta miren vamos a ir escondiendo este hilo entonces en el siguiente vamos a repetir lo mismo que hicimos del otro lado una lazada para hacer un medio punto con una lazada y seguimos y seguimos escondiendo hilo una lazada en el siguiente y vamos a tejer un punto alto con una lazada ahí mismo hacemos otro que sería un aumento de punto alto en el siguiente un punto alto con una lazada y hacemos un aumento como hicimos del otro lado un punto un medio punto con una lazada un medio punto y aquí cerramos con punto deslizado aquí terminamos entonces vamos a dejar un poquito de hilo al cortar vamos a hacer así luego vamos a hacer un nudito esto es para dejamos este hilo para agarrar la hoja cuando estemos uniendo las piezas en nuestro areto un nudito ahora ya vamos a ensamblar tenemos el pistilo que simplemente son los pedacitos de hilo más grueso yo lo doblo así y después lo corto corto un poco y queremos que salga más pelucito o de greñar un poco así como digo yo bueno nuestra flor dos hojas y el cálice y el cálice Amén. 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 Vamos a dejar que seque. Y volvemos ahora ya para ponerle la base aquí al arete. Para enganchar nuestra arete. Amén. 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 Amén.